Un poquito de primer, primero un poquito de primer, siempre siempre primer en toda tu cara Muchas veces no ocupamos el primer, pero sí necesito el primer ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito jueves Vamos a ponernos el primer, te lo pones como si fuera una cremito, ¿ok? Aquí para abajo, aquí para arriba y en la frente ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito día ¿De dónde me ven? Soy Silvia Entonces vamos a maquillarnos Primero el primer Ya que te pusiste primer en la cara, en los ojos, en el cuello Ahora sigue el maquillaje El primer te va a ayudar a que tu piel se vea más bonita con el maquillaje Que maquillarte que quede mucho mejor el maquillaje A que el maquillaje te absorba, no te absorba mejor en la piel Si se aplique mejor en la piel, no se absorba en la piel Porque el primer te protege que no entren los poros ¿Ok? Entonces también el primer te ayuda Este, a que no te entre el maquillaje en los poros de tu piel Y ahora sí, la ceja Está sonando la alarma Suena y suena la alarma y nadie la apaga La paleta de la ceja Vamos a empezar con la ceja La ceja, chicas Este, puedes hacerla de diferentes formas Puede ser una línea arriba, una línea abajo O como lo estoy haciendo ahorita nada más un poquito Nada más aplicarla así en la ceja ¿Ok? Conforme te gusta a ti más Pero luego tienes que esparcir bien el tono que te pusiste Para que te quede bonito tu ceja ¿Ok? No dejar el tono ahí Pero te fijas cómo cambia la diferencia Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va, chicas? ¿De dónde me están viendo? Si me van saludando Porque no sé de dónde me ven Nada más veo que viene ahí La gente que me está viendo Pero no dice quién Entonces si me pueden saludar Yo también voy conociéndolas Yo soy Silvia Soy de Monterrey, chicas Pero vivo en Arizona En Estados Unidos Ya me vine acá desde hace tiempo Yo creo que tengo como 17 años Desde el 2004 Que vivo acá Me vine de trabajo Y acá nos quedamos Ahí está ¿Te fijas? Un poquito aquí Un poquito aquí también En esta ocasión Me voy a poner un poquito más de color Como me puse más color acá También la voy a igualar esta Acuérdate que las cejas Y me voy a poner un poquito de cera Las cejas son este Hermanitas No son gemelitas ¿Ok? Entonces Tratar que te queden lo más parecida Es lo que tenemos que intentar Que nos quede lo más parecido No siempre Nos van a quedar iguales ¿Ok? Entonces Pero tenemos que intentar Que nos queden lo más parecidas Entre más se parezcan Más bonito se va a ver también También el ojo También Todo el maquillaje Tiene que parecerse Si te pones una sombra El alineador También que se parezca Un poquito también Al otro ojo Entonces ahí está Un poquito Por ejemplo Se ve más fuerte este tono Entonces se lo puedo quitar Un poquito más O le pongo Un poquito más A este ¿Ok? Pero que queden Súper parecidas ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito jueves Vamos a estrenar la máscara Cuatro de ellas me llegó Ayer estaba Estaba como Niña chiquita Yendo todos los días al correo Para que me llegara mi máscara Y no me llegaba Y no me llegaba ¿Por qué no me llega mi máscara? Y a todo el mundo le llegó Voy a poner un poquito De estas sombras Estas sombras tienen primer Si tu sombra no tiene primer Entonces te recomiendo Que ocupes unas sombras Con primer ¿Ok? El primer Te ayudará Que tu Sombra Sea mejor Todo el día Dure más Hay un primer de ojos Que te puedes poner Que es para que te dure más Este La sombra Todo el día Cuando tienes un evento especial O algo Pues si ponte primer de ojos Que te va a durar mucho Se va a ver más bonito el tono Se te van a ver los tonos Se te van a ver los tonos Más nítidos Más bonito Con el primer de ojos ¿Ok? Entonces si es bueno Chicas Que se lo pongan Si tienen Y si no tienen Consigan uno Como quieran Nada más Es para los ojos Que vale la pena Vale la pena La inversión Voy a poner un poquito De esta hasta café ¿Cómo les va? ¿Cómo están chicas? ¿De dónde me están viendo? Miren me voy a poner Este color vino ¿Ok? Este color vino Lo voy a ocupar Para delineador Delineador de ojo Delineador Este vino Como que se ve Como que café Me ha gustado mucho Y también un poquito En la parte de abajo ¿Ok? Ay En la parte de abajo No me quería pintar los ojos Pero bueno Ahorita voy a poner Una mala máscara En la parte de arriba De las pestañas Porque voy a trabajar Tampoco me quiero ir Este Tan maquillada A trabajar Pero Es para que vean Unas sombras sencillas Para el trabajo Chicas ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito jueves ¿Quién me está viendo? Soy Silvia Por eso me hizo tarde Por eso me hizo el video tarde Un poquito nada más Aquí en la parte de abajo Porque no me quería poner mucho Y me voy a igualar ¿Te fijas? Que sean Y parecida A las dos Las dos rayitas De los ojos Entre más deladita La hagas Mucho mejor Esta la hice Un poquito gruesa Pero entre más delgada La línea Más de este reloj ¿Ok? Vamos a ponernos Un poquito Del maquillaje El maquillaje Te lo puedes poner Un poquito con Este Me voy a poner Un poquito maquillaje Un poquito Son como unas Otras gotitas Le pongo ahí Y ahora sí Me lo pongo En toda la cara Si tienes Muchas imperfecciones Te puedes poner Hola Porque se va haciendo Una bonita Una bonita ¿Cómo se llama? Relación Entre la gente Entonces la importancia Que nos platiquemos Se queden en el video Inviten amigas al video Intentados Platiquemos Y este fin de semana Pasó algo muy chistoso Porque me fui A una comida De mexicanas Y fue una chava También de Colombia Fueron Este Y muy padre Porque Ha de cuenta Que Platicamos muy a gusto Nos llevamos muy bien Un poquito de empolvo Nos llevamos muy bien Chicas Y este Y eso que no los conocía Los conocí por Facebook A todos Es un grupo de mexicanas Aquí donde vivo yo Y nos conocimos Y platicamos Y nos hicimos muy buenas amigas Este Y nunca nos habíamos visto En la vida Entonces está padre Porque Somos amigas de Facebook ¿No? Un poquito aquí De maquillaje En la frente Y lo que voy a hacer Es que Con una brochita Más gordita Más gordita Más gordita Me voy a poner un poquito En los ojos también ¿Ok? Un poquito aquí Para que no sea tan Tan pesado Aquí en la parte De aquí del pelo Y un poquito Vamos a poner Un poquito de corrector En la parte De los ojos ¿Ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno que me están saludando Chicas Entonces ya saben Este Un poquito de corrector El corrector Lo hago un poquito Aquí con la mano Así Para que Este Me quede Bonito Con el dedo Anular Que tiene menos fuerza Que va a quedar Muy padre Y vamos a ver Que onda con la máscara 4D No se me vayan Para que se queden Y la vean La máscara 4D Chicas Que está muy Muy padre Digo que ya la quería Vamos a poner un poquito Con este corrector En la parte de aquí Lo que me sobró Te va a ayudar Esta parte de aquí A corregirte A corregirte la sombra Y a taparnos Lo que nos queda Por ejemplo De las venitas Tenemos todos venitas En los ojos ¿No? Entonces te ayuda un poquito A taparte aquí ¿Te fijas? A tapar aquí Y aquí Entonces Este maquillaje Va a ser Un poquito más rápido Un poquito más sencillo Porque me quiero Enfocar un poquito En la máscara ¿Ok? Entonces en la parte de aquí Con esta parte de aquí Me estoy ayudando A que me quede igual Los dos Las dos Sombras ¿Ok? Y lo que me sobró Me lo pongo en la nariz Ahí está Bueno Y ahora sí Vamos a ponernos Déjame un poquito aquí Como que me quedó Mucho aquí En la frente Ahí está Ahora se pone Un poquito de contorno Un poquito de rubor Un poquito de iluminador Un poquito de iluminador Primero voy a empezar Chicas Con el iluminador Y en la parte de aquí En la parte de aquí Este sí te esparcetelo Súper bien ¿Ok? No se lo dejen así Tan marcado Que se vea Bien difuminado Y un poquito de rubor Voy a ponerme este De contorno ¿Ok? Hoy voy a poner este Un cafecito De contorno Puede ser un rubor café Puede ser este Un Tenemos rubores también café O puede ser este El maquillaje oscuro O un corrector más oscuro Lo que te pongas Para el contorno ¿Ok? Un poquito de rubor Un poquito de rubor Este rubor me encantó Es un rubor moradito ¿Sí lo ven? Muy padre Un poquito de rubor Y ahora sí Vamos a ponernos Un poquito Oigan ya va a ser El día de las madres Ya mañana ¿verdad? Que les van a regalar Yo Si fueran ustedes Me regalaba el kit Porque viene la máscara 4D Entonces este O también la promocional Me está muy padre Viene la máscara Viene un rim Una Un desmaquillante de ojos Y también viene Este kit está súper bien Que no te quede ahí la mancha ¿Ok? No que te quede el bloque Vamos a ponernos Para que la vean Que quedó Que está hermosa Hermosa Recuerda cuando te pones Un labial muy fuerte Lo puedes bajar un poquito ¿Ok? Con otro labial Los combina Y Baja el tono ¿Ok? Y luego ya para sellar bien Tu labial Ponte un delineador Un delineador Te va a ayudar A que te dure El labial todo el día Ahí está Y a mí me gusta Ponerme un poquito De brillito Siempre Siempre Un poquito De brillito Se hace que te Queda más padre Tu Tu labial Y ahora sí El spray fijador Y la máscara 4D Ahora sí Vamos a ponernos Vienen bien padres Empaquetadas Me llegaron ayer 5 Miren Está muy muy padre Aquí vienen las fibras Vienen las fibras Y viene Está muy pesado Más pesado Que la máscara épica Normal Está más pesadito El tubo Y viene Así No he usado La primera vez Que lo voy a usar Entonces Yo lo que recomiendo Es limpiarlo Y vamos a empezar No queremos mucho Entonces estoy limpiendo El exceso un poquito Y lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Movimientos para arriba Movimientos para arriba Echínate las pestañas Si no las tienes muy chinas Ok Movimientos para arriba Vamos a ver A ver Que tal funciona Se siente muy suave No se siente pesado No se siente duro Está bien padre El bote Ya lo vieron Muy bonito que está Es como metálico Y también aquí Mira el tubito Entonces Movimientos para arriba Este viene en la promoción del mes Y en el kit La venta individual Ya se acabó ¿Te fijas? Sí quedará bien padre Chicas Un poquito aquí así Ahí me manché ¿Te fijas qué padre quedará? Mira Muy, muy padre Mira ¿Te fijas? Ahí está Entonces Ahora sigue el otro Con estos productos Ocupas muy poquito producto ¿Te fijas? No necesito meter más el aplicador Con lo que me quedó Puedes aplicarlo Por ejemplo Esta máscara Vale 29 dólares 495 pesos Esta máscara Te va a durar como unos Te tiene que durar mínimo 3 meses Si no te dura 3 meses Y un nick te manda una ¿Ok? Si se secó O algo Pero nuevamente te dura unos 6 meses De uso Recuerden que los cosméticos Se tienen que cambiar Aunque te dure el año Porque ya no es que duran Durán el año completo Pero tienes que cambiar los cosméticos De repente Porque todo tiene fecha de caducidad Que hermoso Gracias por los likes Pues si me gustó Chicas Me gustó ¿Te fijas? Que padre están quedando Este Entonces En el kit viene esta Y también en la promoción del mes A la venta individual Ya se agotó Porque todo el mundo la quería probar Yo tengo 5 Yo compré 5 Hay gente que compró 10 Que padre quedó Me gustó Y ya es todo Ya acabamos Yo como quiera Ya saben que siempre me pongo aquí el dedito Para que me queden súper chinas Mis pestañitas Porque tengo las pestañas para abajo Hola Claudia Que hermosa Que bueno que me estén saludando Chicas hermosas Que bueno que se unieron Ayer ya no hice nada Porque me levanté Muy tarde Se me hizo muy tarde Miren que padre quedó Mis pestañas Con mi máscara 4D Me encantó Que hermosa Gracias por acompañarme Recuerden Gracias por compartirme Miren las pestañitas Este Y si tienen chance De saludarme Están saludando Y como quiero Siempre les saludo Que estén bien Que tengan bonito jueves Cuídense mucho Bye Bye